Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Habla la madre que da en adopción a sus trillizas después de dar a luz. En muchas circunstancias, los padres no pueden asumir el compromiso y la responsabilidad que exige la crianza de un hijo. En el peor escenario, estos niños son víctimas del abandono. Pero en otros, los padres se ocupan de buscar una solución favorable para poder garantizar que sus hijos reciban la protección que necesitan mientras crecen en un entorno seguro y saludable rodeados de amor. A pesar de que muchos juzguen a quienes dan a sus hijos en adopción, dentro de todo es una acción responsable en la que no exponen a los menores al peligro de quedarse desamparados. Recientemente se conoció el caso de unas trillizas que nacieron en México y fueron dadas en adopción por su madre. Las niñas nacieron el pasado 15 de agosto en el Hospital General de Río Blanco, en el centro del estado de Veracruz, donde permanecieron ingresadas durante un mes. Después de que las trillizas recibieron el alta médica, la madre decidió darlas en adopción alegando que no estaba preparada para criarlas. David Velázquez Ruano, alcalde de Río Blanco, declaró a los medios de comunicación locales que las menores fueron trasladadas al Conecayi, casa del niño de Jalapa, permanecerán en esa institución hasta que una familia se postule para adoptarlas. La Procuraduría del Menor, en trabajo conjunto con el DIF, de Jalapa y Río Blanco, se hicieron cargo de los trámites necesarios para el traslado de las menores desde que la madre manifestó su deseo de renunciar a su responsabilidad de maternidad. El alcalde se hizo cargo de cubrir la leche, los pañales y los medicamentos que requieren las menores desde su nacimiento. La madre, de Oaxaca, aseguró que desde el principio estaba decidida a renunciar a la crianza de sus hijas, pero antes de abandonarlas o tomar una drástica medida, optó por manifestar su postura y pedir apoyo al Estado. No me puedo hacer cargo de ellas, no tengo la capacidad para criar a las tres niñas, dijo la progenitora, quien ha preferido mantener su identidad en el anonimato. Desde que el caso se difundió en los medios de comunicación locales y en las redes, ha generado muchos comentarios. Más de una persona ha manifestado que está interesada en adoptar a las tres hermanas, la casa del niño en la que permanecen a cargo de los servicios sociales de su comunidad, será quien tome la decisión acerca del proceso. El DIF municipal asumió la responsabilidad de la atención de las menores hasta que las trasladaron a Jalapa, cubriendo el 100% de sus gastos, dijo el alcalde Velázquez. La madre dijo que no podía hacerse cargo de sus hijas por problemas personales que le impedían practicar la maternidad. Agradece el apoyo que recibió de las autoridades municipales para velar por sus hijas. La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se encargará de la gestión cuando las menores encuentren a su futura familia, contemplan que sean adoptadas por la misma pareja para que puedan crecer juntas. La noticia de este caso ha conmocionado a muchos que esperan que las tres hermanitas tengan un buen futuro, y que todos los bebés que nacen en esta situación sean dados en adopción. Compártela. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.